Todos los lunes, agenda tu cita. Los llamamos Favs. Mis abdominales de grasa. Para tener el cuerpo que soñaste. Hagamos esto. Por favor. Porque incluso Paul y Terry son aliados del bisturí. ¿Te hiciste cirugía? Es una condenada broma. PODCHED. Nueva temporada todos los lunes a las 10 de la noche. Solo por E.